¿Qué es el capital humano? Hoy en día existe un consenso al considerar el capital humano como la principal ventaja competitiva que existe en las empresas. Así pues, el principal objetivo del área de recursos humanos es el de garantizar la mejor incorporación de las personas clave para la organización, atraerlas, motivarlas y desarrollarlas. Conocer en profundidad cuáles son aquellas políticas y prácticas de recursos humanos que mejor se alinean ya no solamente con la estrategia de la compañía, sino que realmente añaden un valor diferencial a la organización. Tener esa sensibilidad especial para poder involucrarse dentro de la línea de mando y poder asesorarles en el día a día en su gestión con personas. Y luego, sobre todo, ser personas muy honestas y con muchísima transparencia. Queremos mucha gente buena, gente muy valiosa, gente que se vuelca con los alumnos. Les ofrecemos muchísimas actividades, muchísimo apoyo, asesoramiento. El poder conocer a gente de otros países, el aprender de sus experiencias, eso enriquece muchísimo el aula, las clases. Y además se ven esos momentos claves que tenemos con esas SPVs, esas clases magistrales, esos vídeos que están grabados de clases reales que hemos tenido en el aula, ellos también se van a poder enriquecer de todo este material. Entonces yo creo que eso es una seña de UDE y que realmente nos caracteriza y nos hace ser singulares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!